Vamos hasta la provincia de Colón, donde se registran protestas desde muy temprano. Delfia Cortés, nuestra corresponsal, nos informa. Delfia, adelante, buenos días. Buenos días, Yami, buenos días a todos los televidentes. Les informo que aquí en Colón desde muy temprano salieron a protestar algunas agrupaciones como los trabajadores canaleros que están haciendo solicitudes importantes con el tema de la convención. También les informo que salieron moradores del área de Puerto Escondido que pertenecen al movimiento Causa Justa. Vimos también en ese lugar a otras agrupaciones. Y voy a darles un pantallazo de la situación que se presenta. Los trabajadores canaleros han informado de que hasta este momento hay una situación donde han paralizado lo que es la convención colectiva. Las solicitudes que están haciendo por sus salarios, además de muchas irregularidades que ellos vienen también advirtiendo. Los vimos a ellos participar de esta protesta junto a los moradores también de Puerto Escondido que están pidiendo títulos de propiedad, que están solicitando también a través del movimiento Causa Justa, que se pueda activar lo que es la economía con los trabajos, que se pueda también finalizar los trabajos de la construcción del nuevo hospital Manuel Amador Guerrero y muchas otras solicitudes que vienen haciendo estas personas que cerraron. Como ustedes pueden ver, incendiaron neumáticos, cerraron los cuatro paños de la vía en Puerto Escondido, ubicado en el corregimiento de Cristóbal. Ahí ellos estuvieron desde muy temprano, ya a esta hora, ya abrieron la vía. Pero vamos a escuchar parte de lo que nos informaba tanto Víctor Andrade, a través de los trabajadores canaleros, que conversó con el equipo de noticias de NEXT, que estuvo de manera exclusiva en el lugar. La falta de mantenimiento en el canal de Panamá, que es una situación que pone en peligro los intereses del pueblo panameño. Son los recursos del pueblo panameño que se ven afectados, precisamente por la irresponsabilidad de la administración actual del canal de Panamá, de Ricaute Vázquez. Igualmente, nosotros estamos repudiando la falta de estabilidad laboral. Existen eventuales de 5, 10 y 15 años en condiciones temporales y son hasta separados. Estamos protestando porque Puerto Escondido ha sido una barriada de la cual fue una de las primeras barriadas inauguradas aquí en la Transímica, pero, sin embargo, Puerto Escondido no ha sido titulada. El ministro de Vivienda vino en estos días y le preguntamos de qué. Si él sabía la problemática de Puerto Escondido, pero, sin embargo, él no conoce ni siquiera la problemática de Puerto Escondido porque él no sabe dónde queda Puerto Escondido. En Estradelfia, estamos peleando nuestra plaza de empleo. Causa Justa está pidiendo que nos activen nuestra plaza. Estamos peleando por el Hospital Amador Guerrero. También estamos peleando por los bonos solidarios que no sean por trabajo social. Mucha de la gente se le han quitado sus bonos porque consumen más de 400 kilowatts. Eso no es justo. Bueno, les informo que ellos han anunciado que van a continuar con sus acciones hoy. Ya se suspendieron, ya abrieron las vías. Sin embargo, los carreros nos han informado que para este miércoles ellos estarán en Panamá realizando algunas protestas en las instalaciones de la administración del canal. Y, mientras tanto, acá los moradores de Puerto Escondido y de Causa Justa han señalado que ellos van a continuar con sus acciones hasta que este gobierno se les escuche, sobre todo por el tema del bono digital, los trabajos que no tienen, la reactivación económica en Colón y todo lo que les hemos explicado. Es lo que podemos informar desde la provincia de Colón. Soy Delfia Cortés para Next Noticias.